Mi conexión a tu suelo, solo en tu mirar Mi mirada se ilumina si recuerdo que aún estás Cuando caigo y tus brazos no me pueden atrasar Solo recuerdo que nos amamos y nada nos puede separar No, 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 no te vayas nene No, 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 no te vayas nene Puedo decir, puedo decir que estás aquí, que estás aquí Puedo decir, puedo decir que estás aquí Mi conexión a tu suelo, solo en tu mirar Mi mirada se ilumina si recuerdo que aún estás Cuando caigo y tus brazos no me pueden atrasar Solo recuerdo que nos amamos y nada nos puede separar No, 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 no te vayas nene No, 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 no te vayas nene Puedo decir, puedo decir que estás aquí, que estás aquí Puedo decir, puedo decir que estás aquí No, 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 no te vayas nene No, 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 no te vayas nene Hoy De tu maldad me lo espojo De nuevo de De complicártelo todo Y vas a ser Quien trago mis malestares En el medio de tu sangre Hmm, no, 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 no Se repetirá Toda tu maldad Es triple será Cierra tus ojos del diablo De la boca Se revertirá Y las cadenas rompemos Liberando el dolor Bumerán Se revertirá Toda tu maldad El triple será Bumerán 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 Se revertirá Toda tu maldad El triple será El triple será